Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, ¿Estilócrata? Hay que aprender a sacrificarse para ser mejores. Querido Estilócrata, ser mejor hombre y una mejor persona no es cosa del otro mundo. Simplemente se trata de hacer una serie de sacrificios que a la larga te beneficiarán. Te harán sentir bien contigo mismo y con los demás, y por supuesto, te harán sentirte orgulloso. Pero debes tratar de hacerlo lo antes posible, cambiar mientras estás vivo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos proponemos cambiar esos malos hábitos, pero nos cuesta tanto trabajo que lo posponemos siempre? Es por eso que lo primordial es saber hacia dónde enfocarte, hacerlo y perseverar en el intento para obtener resultados. Y por supuesto, no quedarse en el intento. Recuerda que la constancia es la clave del éxito. Por otro lado, hay un detalle que debemos considerar. Esa meta debe ser una aspiración cotidiana, porque, en realidad, dicha tarea nunca se dará por finalizada. Siempre seremos criaturas imperfectas y falibles, intentando ser mejores. No habrá día en que no nos demos cuenta de que hay algo de nosotros mismos que deberíamos desarrollar, corregir o cambiar. Ser consciente de ello ya es un logro. Es por eso que a continuación te traemos una lista de las cosas que todo hombre debería cambiar si quieres ser mejor. Toma nota. Ah, y por cierto, si quieres más consejos, no dejes de visitar nuestra página estilocracia.com. Allí tenemos más consejos y cursos. Ahora sí, comenzamos. Hay una frase que dice, El problema es que crees que tienes tiempo. Y esto aplica a la hora de referirnos al tiempo que pasamos en las redes sociales y la televisión. Hacer estas actividades de manera compulsiva no es algo normal. Es considerada una enfermedad de la sociedad actual. Pero dependiendo de cuánto tiempo pases en ello y cuánta adicción tengas, esto nunca debe ser un escape de tu vida o tus metas. A menos que tus objetivos dependan de ellos, debes minimizar o incluso eliminar la dependencia a estas prácticas y dirigir ese tiempo hacia cosas que pueden enriquecer tu vida. Sabemos que puede ser difícil, pero puedes empezar con reducir el tiempo que pasas en ello, hasta eliminarlo por completo. Verás que te vuelves una persona más productiva, ya que podrás enfocar tu tiempo en algo que valga la pena. 2. Adicción al sexo. Este no es un problema actual, pero sí un problema con el que se enfrentan muchos hombres. 3. El sexo puede ser tan adictivo que es difícil poder dejarlo. Pero debes saber una cosa. Jamás debes permitir que las mujeres controlen tu vida. Pero el problema no solo son las mujeres controlando tu vida, sino las consecuencias que pueden traer consigo, como un embarazo no deseado o una enfermedad. Es por esta razón que, al igual que el punto anterior, debes comenzar por dejarlo poco a poco. Trata de distraerte en otra cosa. Realiza alguna actividad beneficiosa para ti que te mantenga ocupado y distraído. De esta manera, podrás lidiar con este problema y evitar consecuencias que pueden cambiar tu vida por completo. Por cierto, cuando esta adicción se combina con la de las redes sociales, los resultados todavía son más desastrosos. Tenemos todo un video dedicado a un análisis científico de las consecuencias de la adicción al porno. 3. Las fiestas los fines de semana Claro, eres joven y tienes ganas de divertirte. Pero debes saber que para todo hay tiempo y salir de fiesta los fines de semana no debe ser algo que debas hacer todos los fines de semana. Del mismo modo que los puntos anteriores, no debes permitir que controlen tu vida. No importa la edad que tengas, esto no traerá nada positivo a tu vida personal. Y mucho menos, si ya eres un hombre de familia. Piensa qué tipo de vida quieres y qué tipo de vida tienes. Analiza qué tanto te gusta beber y estar con amigos y organiza tus prioridades. Después de que analices todo eso, podrás tomar la decisión más acertada. 4. Intentar caerle bien a todos Recuerda lo siguiente. La única manera de evitar a la gente es no hacer nada importante. Y tratar de caerle bien a todos es una misión imposible. Algo que a la larga provoca que dejes de ser tú mismo. Mira, estilócrata. Nadie quiere a una persona igual a las demás. Así que intenta ser tú mismo y consolidar tu personalidad. Lo único que puedes hacer es permanecer auténtico, mejorar y aumentar tu valor cada día. Y saber que el creciente número de haters significa que estás haciendo cosas importantes y buenas. 5. Estar con personas tóxicas Las personas con las que pasamos más tiempo se suman a lo que nos convertimos. Hay personas que tienen menos aspiraciones en su vida personal y profesional y otras que se proponen más que nosotros. Es por eso que si pasas más tiempo con personas que no buscan superar los retos de la vida y que solo traen actitudes tóxicas consigo. Y de manera contraria, si pasas tiempo con personas que logran sus propósitos y te retan a ser mejor, no importa lo desafiante que puedas ser, llegarás a tener más éxito. Recuerda, las personas tóxicas están por todos lados y debes aprender a darte cuenta quién de ellos no te está permitiendo avanzar para ser mejor. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.